Identificando nuestras creencias Las creencias son imposiciones intelectuales basadas en el miedo, creadas generalmente por nuestra cultura y religión para manipularnos y controlarnos. El siguiente paso para despertar de nuestra inconsciencia es identificar las máscaras sociales y la armadura que nos hemos puesto para impresionar a los demás y para defendernos de sus ataques. La auto-evaluación te permite liberarte de las cadenas limitantes que afectan no solo tu vida, sino la relación con tus seres queridos. Por eso, debes con toda honestidad observar las creencias, máscaras sociales y actitudes que te causan sufrimiento y utilizando las herramientas que te daré, cambiar todo aquello que te hace sufrir. Solamente debes mirar lo que te causa dolor y sufrimiento para cambiarlo. Una vez entiendas que has venido a este mundo a disfrutar y no a sufrir, se abrirán las puertas de par en par para reorganizar y reestructurar tu vida. Las actitudes son la manifestación que tienes ante una creencia o una máscara social adoptada. Por esa razón, es importante identificar qué actitudes tienes ante la vida, para entender y desenmascarar las creencias detrás de ellas. Por ejemplo, analiza lo siguiente. ¿Esperas que tu pareja siempre te dé la razón y haga solo lo que tú quieres por encima de sus necesidades y principios? ¿Siempre estás recordando las cosas que sucedieron en el pasado y se las restregas en la cara a tu pareja? Si dejas a un lado la búsqueda de ser aprobado por tu pareja, los celos, el chantaje emocional, la manipulación y la extorsión en tu relación, ¿desaparece entonces el amor? ¿El amor es sufrimiento, pena y preocupación? Existen miles de creencias camufladas de múltiples formas. Puedes absorberlas a través de ideas culturales, sociales, políticas, intelectuales, religiosas, etc. Algunas de ellas nos inspiran y nos motivan a disfrutar de la vida. Pero la mayoría de nuestras creencias están basadas en el temor o en el miedo. Son las creencias que debemos identificar para reemplazarlas y liberarnos de sus ataduras. Estas creencias, contaminadas por el miedo, entran directamente en ti, desde que estás en el vientre de tu madre, a través de sus propios miedos. Por eso, existen muchas creencias que manejan tu vida y te limitan, hacen sufrir y ni siquiera te das cuenta de que existen. Porque desde que llegaste a este mundo, te enseñarán a vivir de manera mecánica. Cuando comienzas a vivir como un robot, que sigue los lineamientos de lo que dice todo el mundo, te quitan la habilidad de discernir y pensar por ti mismo. Entonces, tú ya no eres responsable de lo que haces ni de lo que sientes, porque la responsabilidad te llevará a la multitud, la cultura, la religión, la política, etc. Las creencias son elaboradas por intereses propios de ciertas personas, movimientos, partidos, religiones, etc. que llevan a grupos a participar de sus ideas y actos. Lo que las personas hacen cuando son inconscientes es seguir tales ideas y actos de la masa, porque creen que es lo correcto, para no sentirse responsables de sus propios actos. Hemos visto ejemplos a través de la historia en que un grupo de hombres buenos, por seguir la creencia de su líder, llegan a actuar de manera brutal e inconsciente. Hoy vemos como el líder de un país, supuestamente buscando la paz del mundo, elabora artimañas para convencer a la masa de actuar de acuerdo con lo que él considera que le dará poder, prestigio y reputación. Pero como la masa no tiene corazón, obedece lo que el líder dice. Por eso se llega a bombardear ciudades enteras donde miles de niños y niñas y seres inocentes que no tienen nada que ver dentro de la búsqueda de aprobación, prestigio, poder y reputación de ese líder mueren inocentemente. Si a la masa le preguntan por qué cometió esa barbaridad, responde, por defender al mundo, a mi país, por honor, por defender a mi cultura, etc. El temor que vivimos en este mundo se debe a falsas creencias enmascaradas y camufladas. Asimismo ocurre con cada cosa que sigues por ignorante, por no evaluarte, no cuestionarte o no abrirte al conocimiento. Tan solo observa hoy en día la cantidad de pautas, modas, códigos, etiquetas sociales que la masa debe seguir para ser aceptada. Por eso problemas que nos afectan diariamente y cada vez aumentan, como el apego material, la dependencia afectiva, la bulimia, la anorexia, el suicidio, la drogadicción, son causados en su mayoría por las falsas creencias. Ellas empujan a la masa a actuar inconscientemente por el efecto de las creencias. Los miembros de la masa juzgan implacablemente a los que se oponen o no lo siguen. Es muy importante que entiendas esto porque de otro modo no saldrás de donde estás, ya que piensas que estás equivocado porque así te lo han hecho creer para tenerte dominado. Debes dedicar un tiempo para identificar las creencias que arrastras desde tu niñez, ya que son únicas para tu caso específico. Debes profundizar, pues fácilmente puedes estar actuando por seguir la corriente, mas no por lo que tú mismo crees que es la vida. Cada persona ha vivido de manera diferente y se ha dejado influir por las creencias también de manera diferente a través de su vida. Existen muchas circunstancias que influyen en el tipo de creencias que tengas. El país donde vives con toda su cultura, la familia donde creciste, si fuiste el hermano mayor o el menor, si fuiste educado por tu madre y tu padre o solo por alguno de ellos, el colegio donde estudiaste, la clase de compañeros y amigos con los que te relacionaste, el tipo de religión que te involucraron y la revelancia que ella lleva en tu vida. Un hombre ciego se encontraba visitando a unos amigos al caer la noche, cuando se despidió de ellos. Cuando se despidió de ellos, dispuesto a partir, le dieron una lámpara para que iluminara su camino. El hombre invidente les respondió, muchas gracias, pero no lo necesito, ya que no importa si estoy en la oscuridad o en la luz, todo es igual para mí. Ellos le respondieron, tienes razón, pero de todas formas, llévala para que ilumines el camino y así nadie tropiece contigo. Agradecido partió y a los pocos minutos alguien se estrelló contra él. Asombrado exclamó, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso no te das cuenta por dónde caminas? ¿No has visto que traigo una lámpara? Aquella persona le contestó, lo siento mucho, mi querido amigo, pero no te vi porque la luz de la lámpara, de tu lámpara, está apagada. Así ocurre con las creencias que nosotros fielmente seguimos. Creemos que ellas son nuestra única verdad y las seguimos a como de lugar sin importar que nos causen daño o sufrimiento. Creemos ir con la lámpara encendida iluminando nuestro camino cuando en realidad la tenemos apagada y vamos inconscientes por la vida. Actuamos como si estuviéramos en piloto automático, simplemente haciendo lo que la sociedad nos dice que está bien. ¿Cuántas veces pensamos que esas creencias son la gran verdad? Pero en realidad nuestros ojos y entendimiento están ciegos, pues no queremos despertar nuestra conciencia y seguimos actuando inconscientemente. Del libro Te amo pero soy feliz sin ti de Papá Jaime Gracias por escuchar este video Si te ha gustado suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!